Y es un placer para nosotros estar recibiendo a Daniel Valdia, autor de la novela Hasta el Final. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Gracias por estos minutos en Canal 5. ¿Qué tal? Buen día para todos por ahí. Bueno, ¿qué tiene de especial esta novela? ¿Qué podemos saber de esta novela? Que tiene además una temática muy conocida por todos, ¿no? La pasión y lo que genera el fútbol en nuestro país y en nosotros. Sí, es una novela que me costó mucho trabajo abordar la temática porque es bastante dramática y fuerte en algún momento. Porque la historia transcurre, comienza días previos o el día que está por salir la selección uruguaya hacia el Mundial. Es un Mundial ficticio, no es Qatar ni demás. Y de hecho, el protagonista es el técnico de la selección uruguaya, pero no es Diego Alonso. No, se llama Pablo. Ahí va, se llama Pablo. Pero cuando llega la selección, este técnico se entera que, bueno, le hacen unos estudios al hijo que había que hacerle y que hay que operarlo al hijo y que es una operación difícil, con muchos riesgos corre. Entonces, él está decidido a volver y es el hijo el que le dice, no, 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 no te vuelvas, quedate hasta el final. De hecho, se llama hasta el final del libro por eso. Y entonces ven, de aplazar dicha operación, cuánto tiempo pueden llegar a esperar para hacerla y los médicos no quieren demorarla demasiado y dicen que, bueno, que un mes sería más o menos lo considerable y razonable para no correr ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces, decide fijar la operación justo para el fin de semana que se juega la final de la Copa del Mundo. Entonces, es como que se tranquiliza el técnico y dice, bueno, estoy hasta que Uruguay esté acá en la Copa y luego retorno y estoy en la operación. Pero Uruguay empieza a avanzar, 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 avanzar y algo que a priori parecía difícil de que Uruguay pudiera llegar a ese fin de semana a jugar el partido final. Bueno, parece no ser tan así a medida que Uruguay empieza a ganar y a avanzar en la Copa del Mundo. Y ahí empieza toda esa interpelación interior que se hace el lector, se hace el técnico de la selección uruguaya, se hace todo el mundo que lee la novela. ¿De qué hacer? ¿De qué hacer? Y bueno, porque detrás hay un país ilusionado y acompañando cada victoria de Uruguay. Y después está el técnico, nada más y nada menos, con este peso y decidiendo volver mientras el hijo le dice, no, no, quédate, por favor, quédate ahí hasta el final. Hablabas de interpelaciones. ¿Cuánto te interpeló a vos escribir esta novela? Bastante, bastante porque tiene tantas visiones y hay tantas aristas en juego que se me hacía difícil. De hecho, cuando yo la termino y se la doy a mi editora, no coincidimos en el desarrollo de la novela. Para ella había que tomar otras decisiones que las que había tomado yo. Empezamos a abrir la cancha y estaba bastante discutido el tema. Y eso está buenísimo, eso está buenísimo. De hecho, modifiqué algunas cosas que me hicieron ver otros lectores. Así que me gustó, me gustó mucho. Fue un ejercicio realmente lindo, complejo. Y está bueno leerla para ver qué haría cada uno. Daniel, ser conocedor de todas las aristas del fútbol, en tu caso, ¿qué beneficios crees que te dio a la hora de escribir esta novela? El hecho de haber estado del otro lado, el hecho de estar relacionado al mundo del fútbol y no ser solamente un uruguayo que es hincha de la selección. ¿Qué beneficios te dio a vos o de qué te sirvió? Muchísimo, en todo. Yo el mundo del fútbol lo conozco muy bien. No conozco el mundo de un mundial porque nunca jugué uno. Pero sí conozco lo que son los grupos, las concentraciones. Conozco lo que es ser jugador porque lo fui durante muchos años. Pero también fui entrenador, no a nivel profesional, pero bueno, en inferiores y demás. Y la verdad es que el futbolista es un ser humano, pero un ser humano que fin de semana tras fin de semana tiene que salir a la cancha y rendir, como puede hacer un músico en un recital o un actor en una obra de teatro. Pero el público no va a juzgarte, ah, mirá, hoy anduvo mal porque, mirá, durante la semana tuvo un problema. No, o sea, vos tenés que salir y rendir fin de semana tras fin de semana o entre semana también. Y no hay chance de un refrión, no hay chance de una gripe, no hay chance de sentirse malo, no hay chance de decir, ah, hoy no tengo ganas de salir. Entonces eso te lleva a una preparación psicológica que tenés que estar apto para eso. Y ahí aparte, ni que hablar si le agregamos el condimento de la fama y del peso y presión que tiene, nada más ni nada menos que, por ejemplo, ser jugador de una selección nacional que vas a representar a un país que está todo el mundo pendiente de eso. Y es el certamen más importante, se paraliza el mundo ese mes. Entonces, todo eso conlleva a que el único foco tuyo parece ser el jugar ese partido o esos partidos o este campeonato. Pero detrás hay un montón de cosas que nosotros no las vemos y no nos interesan. Nosotros queremos que estos ganen por la patria y no hay chance de admitir otra lectura de eso. Bueno, entonces quería poner sobre la mesa esta humanización, si se quiere, de las cosas que pueden suceder detrás de un grupo, detrás de una persona que tiene que seguir hasta el final, como dice el libro, pero con un montón de pesares alrededor que forman parte de la vida de cada uno. Sí, y pesares que además también terminan condicionando, obviamente, no solo las decisiones, sino lo que somos. Más allá de un campeonato, más allá de un mundial, más allá de esa obligación, de esa presión, de esa pasión, que nos hace ser como personas también. Totalmente. De hecho, yo pongo sobre la mesa una situación X y hace poco, por ejemplo, a Jokovic le pasó algo así. Jokovic se quedó sin jugar un campeonato de tenis porque él decidió no vacunarse. Y había gente que dice, mirá, está bien, él decidió no vacunarse. Y hay otro que dice, vos, pero sos tenista, tenés que vacunarte porque eso te lo exigen para jugar el campeonato. Y bueno, ¿cuál de las dos está bien? ¿Cuál de las dos está mal? Y acá en este libro, permanentemente, yo juego con ese tipo de cosas, con la obligación profesional y después la obligación humana de cada uno, de qué hacer en determinadas situaciones y cuestiones. Y entonces está bueno, está bueno verlo, evaluarlo. Y ya te digo, hubo diferencias. Por ejemplo, yo en el primer boceto del libro me fui mucho más a la obligación, si se quiere, profesional y el deber como profesional. Y después fui como amenizando un poco eso porque me hicieron ver otras cosas. Y eso es también mi formación dentro de este deporte del fútbol que despierta tantas pasiones y que uno lo ha asimilado así y que sabe que tiene que rendir y no hay excusas. Y bueno, a veces no es tan así. Entonces, me gustó mucho, lo disfruté mucho. Daniel, ¿hasta qué punto la pasión es saludable? Bueno, también, muy buena pregunta. La pasión es hermosa, nos mueve a hacer lo que nos gusta. Ahora, la pasión a veces, cuando se desborda eso y no admitimos el poder perder, el poder fracasar, el poder... no lo admitimos y no lo incorporamos. Y podemos llegar por esa pasión a utilizar cualquier pretexto, cualquier camino, cualquier vía para lograr el éxito. Bueno, ahí ya estamos ante un problema serio, ¿no? Yo siempre digo en el fútbol a los jóvenes y a la familia de esos jóvenes, hay mucho interés muchas veces de que el joven sea futbolista profesional, llegue a ser futbolista profesional. Interés porque tiene condiciones, porque es su sueño y porque va a ganar mucho dinero y se va a poder realizar en algo que le gusta desde muy chiquito. Ahora, llegan muy pocos y la mayoría quedan por el camino y quedan como frustrados, como fracasados en la vida, porque apostaron desde la infancia a esto, a hacer... Entonces, eso es muy difícil. A veces esa pasión que hay detrás del fútbol nos lleva a darnos golpes muy feos y difíciles en la vida en sí, porque no admitimos o no incorporamos en nuestra formación a si me pasa no transformarme en futbolista profesional, ¿qué haré? ¿Voy a estar triste toda mi vida? No, porque tengo grandes probabilidades de quedar triste. Entonces, porque llega menos del 1% a ser futbolista profesional. Entonces, hay que formar a estos jóvenes, a estos niños, para que no sea sinónimo de fracaso o de derrota o de estar mal. Al contrario, bueno, seguiré jugando al fútbol, no a nivel profesional, toda mi vida hay ligas por doquier, y tratar de ser feliz realizándome en otra área, en otro aspecto. Totalmente, desarrollarme en otros ámbitos teniendo en cuenta justamente eso que mencionas y que sin duda todos tenemos otro tipo de condiciones, de cualidades, y no de solamente jugar al fútbol, ¿no? Daniel, ha sido un placer charlar estos minutos contigo. ¿En todas las librerías, entonces, hasta el final? En todas las librerías del país. Muy bien, una novela que seguro los va a hacer pensar, y eso es muy interesante. Está bueno, está bueno porque es para grandes y chicos. Muy bien, Daniel, un placer, muchas gracias. Abrazo grande, gracias. Ahí pasa Daniel Balti, entonces, autor de la novela Hasta el Final. Hacemos una breve tanda, recta final de Modo País.